Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Te morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llenarte de felicidad Espera un poco, un poquito más Me morirían si te vas Espera un poco, un poquito más Para llenarte de felicidad Espera un poco, un poquito más Me morirían si te vas Espera Espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana si te fueras No entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera Espera un poco, un poquito más Para llenarte de felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Para llenarte de felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Me moriría si te vas Gracias.